Hola chavalada, aquí vamos a dar un pasadito, mañanero, ahí al aeropuerto deportivo de Casarrubio del Monte, al lado del Álamo, un par de horitas de salida y hacer unas pruebas con las cámaras que quiero hacer y bueno, así ya os explico cómo voy yo equipado para hacer mis vídeos. Gracias por ver el video. Cuando hago tomas así, de panorámica, laterales y tal, en movimiento, me hago con la cámara que llevo en el bolsillo. Cuando hago bajadas o vamos muy rápidos, los planos fijos los suelo hacer con esta cámara que llevo aquí en el manillar, delante. Y últimamente he agregado planos desde la parte de atrás, he conseguido hacer un invento para que vaya la cámara segura y poder hacer toma en la parte trasera, que es así como lo llevo. Y bueno, como sabéis que yo no me gano la vida con esto, pues son cámaras baratitas. Ahí dejaré luego abajo el link. Son 4K, yo creo que la mejor relación calidad-precio que hay en el mercado. Y bueno, son de la marca PEMAN, 4K, y la trasera es de estas baratitas baratitas. Tengo otra preparada, otra PEMAN para la parte trasera, pero estoy experimentando a ver si se joroba o no se joroba. Antes de romper la cámara buena, pues prefiero que se rompa, si se tiene que romper la cámara con cera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos nuestro amiguito Zuzo. Una salidita de dos horas, en plan tranqui. Después de los valles. Aquí con mi amigo. ¡Sí! 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 Tiene ya el aeropuerto deportivo. Son las casetitas estas blancas. Pasa que la gente viene a volar mayoritariamente por las tardes. Vamos a ver si hay alguna avioneta volando hoy, pero no creo. Se ve poca actividad. Entraremos. Os lo enseñaré. Pero vamos. Siempre se ve despegar alguna avioneta. Otro que aterriza. Otro que aterriza. Está divertido, bebé. Pero ya digo que por la mañana van a ir poca cosa ahora. Bueno, o sea, aquí lo tenéis. Estás diciendo aeropuerto, no, pero es aeródromo deportivo. Aquí las ruas. Un paráceo. Estamos 22 kilometritos. Hemos todos aquí llanitos. En una hora veinte, una hora dieciséis exactamente. Y nada, vamos de vuelta ya. Llega, puta puta. Con el asco que me dan, boluda. Estamos de aquí en la plaza. Aquí el quillo refrigerándose, que tiene mucha sed, tiene mucha sed el quillo. Y nada, ya vamos, vamos de vuelta ya. Aquí soltando patitas, ruta turística y divertida. Y nada, ya vamos, 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 vamos. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis, darle al like y suscribiros al canal. Un saludito, hasta la próxima chavalada.